El nuevo piloto 2950M, piloto reductor y sostenedor doble función según cómo se configuran los puertos que vienen aquí ya indicados y marcados, se caracteriza por su facilidad de regulación con el pomo manual sin necesidad de ninguna herramienta y sistema de bloqueo de este mismo pomo para que nadie pueda manipular la regulación de la presión. Tiene también una escala que nos indica a qué presión está regulado y es totalmente plástico y PN10. Tenemos el piloto 2950M y ha montado en una válvula GAL como reductora de presión, entonces ahora está trabajando, está pasando este caudal, tenemos aquí la pantalla informativa, 46 metros cúbicos hora, aquí tenemos la presión de entrada, la presión de salida, vemos que está regulando 2 kilos de salida, entonces variando con esta válvula de mariposa en la salida, voy a cerrar caudal, la presión de entrada va a subir y veremos cómo el piloto va regulando la presión a 2 kilos, voy cerrando, vemos cómo la presión de entrada se va incrementando, el caudal va disminuyendo y la presión de salida se va regulando a 2 kilos sin ninguna oscilación. Voy bajando caudal, vemos ya 8 kilos en la entrada, seguimos con los dos en la salida, si hacemos el caso contrario, abrimos consumo, la presión de entrada baja, el piloto abre la válvula por el drenaje, va drenando y sigue ajustando los 2 kilos, veis aquí cómo va abriendo la válvula hasta conseguir los 2 kilos de presión.